Oigan, ¿y es cierto que antes el abuelo les decía a todos por quién tenían que votar? Bueno, no tanto. Claro que sí, Toño, así era. Era, porque ya no, ¿verdad? No, ya no. En esta casa y en el país las cosas han cambiado. Tanto que las mujeres ya no se quedan calladas. Tanto que hasta los hombres ayudan en la casa. Ahora cada quien vota por quien les da la gana. Así es, la vida cambia. Así es.